Bienvenidos a Cuida tu Salud. Si presentas celulitis que son hoyuelos con aspectos de piel de naranja que se forman en la cadera y en la parte de atrás de las piernas así como en los glúteos, le daré algunas recomendaciones pero antes debo mencionar que las causas de la celulitis se derivan algunas veces de la alimentación, falta de ejercicio y cambios de peso. Para combatirla es fácil, haga ejercicio frecuentemente, no fume, no consume bebidas alcohólicas en exceso, si es posible elimínelas de su dieta, evite la cafeína, hidrate su organismo, coma saludable y baje el consumo de sal, hacer aeróbicos, yoga, bicicleta y correr son algunos ejercicios que le ayudarán a prevenirla. Esto fue todo en Cuida tu Salud. Gracias por ver el video.